Escucharemos el reporte epidemiológico por parte del ministro interino de salud, el doctor Pedro González. Muy buenas tardes, doctor González. Muy buenas tardes. Al ser 25 de septiembre, el país registra 1.357 casos nuevos de COVID-19. De estos, 224 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.133 por laboratorio, para un total de 70.816 casos confirmados a la fecha. Se contabilizan 27.023 personas recuperadas. 595 personas se encuentran hospitalizadas, 237 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos. 9 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 88 años. En total se contabilizan 812 decesos relacionados con COVID-19, 315 mujeres y 497 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 260 adultos y 552 adultos mayores. El día de hoy queremos hacer un anuncio al país relacionado con las vacunas. Los detalles los dará la señora vicecanciller Adriana Bolaños. Muchas gracias al ministro interino de salud del doctor Pedro González por el reporte ofrecido y como él lo indicó, a continuación escucharemos a la vicecanciller para asuntos bilaterales y de cooperación internacional, la señora Adriana Bolaños, quien nos conversará sobre los esfuerzos multilaterales para el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Muy buenas tardes.